Con un solo clic, la obra de todo un premio Cervantes. La figura y la obra del escritor José Jiménez Lozano ya está en Internet, en la primera y única web autorizada por el narrador y ensayista abulense de 81 años. Encantado con su salida a lo que denomina el gran océano informático, Jiménez Lozano nos recibe en su casa de la pequeña localidad vallisoletana de Alcazarén. Aquí reside y escribe desde hace décadas. Y aquí escribió la presentación de su web, una ofrenda que concibe como el inicio de una parleta con quienes se acerquen a esta página. Auspiciada por la Junta de Castilla y León, la web ha sido estrenada hoy con originales inéditos. La Junta rinde así tributo a uno de los pensadores y creadores más fecundos de las letras hispanas.